Revolución Científica Revolución Científica Así como por ejemplo este tren desviándose aquí que fue salvado por esta estatua que miran aquí. Y esa era la nueva idea de la Revolución Científica. De hay que comprobar algo antes de creer que es un hecho. De no nomás creer a fuentes de autoridad como la Iglesia Católica. Hay que hacer experimentos, hay que obtener hechos. Pero el problema era que en esta época la Iglesia mataba a personas que iban en contra de las ideas científicas que promovían la Iglesia. Por ejemplo, personas como Bruno y diferentes científicos que estaban tratando de contradecir lo que estaba enseñando la Iglesia Católica. Ahora, un debate que sucedió durante esta época es el sistema solar y el lugar de la Tierra en el universo. La Iglesia promovía la idea que era una idea que venía desde los griegos, que la Tierra era el centro del universo. Y según ellos, la Biblia decía eso y comprobaba eso y la Iglesia promovía esta idea. Incluso ellos creían que el sol se estaba moviendo y que el sol iba alrededor de la Tierra. Decían, observen el sol, donde tú vayas el sol se mueve. Yo pensaba algo similar cuando estaba pequeño. Notaba que cada vez que estábamos en el carro, el sol me seguía persiguiendo. Ahora, en esta época, Copérnico obtuvo una nueva idea. Él creía, basado en las matemáticas, que el sol está en el centro del sistema solar y que el planeta Tierra va alrededor del sol. Y que obviamente eso quiere decir que la Tierra se mueve, que se está moviendo la Tierra. La Iglesia censuró las ideas de Copérnico y le dijeron que parara sus experimentos. Él sabía que eso es lo que iba a suceder. Entonces, por eso esperó hasta cuando ya estaba un poco más viejo en edad para publicar este libro con estas ideas. Después tenemos a otro individuo que trató de promover las ideas de Copérnico, que era Galileo. Ahora, Galileo era el tutor de la familia Merici. Y esto le brindó mucha protección a Galileo. Él sabía que la familia Merici era muy influente y que le podían proteger a él. Como por ejemplo, si este individuo de aquí fuera tu amigo. Tú sentirías un sentido de protección enorme porque tú sabes que él probablemente le puede ganar a cualquier otro individuo en una pelea. ¿Verdad? Entonces, tú te vas a sentir protegido. Vas a caminar por las calles así como, ¿qué me miras tú? ¿Qué me miras tú? Así como el sentir que eres invencible. Y así se sintió Galileo. Él se sintió arropado, protegido por la familia Merici. Él estuvo de acuerdo con estas ideas de Copérnico. Sobre la Tierra y sobre el Sol. Quería observar a los planetas y quería observar más el sistema solar para tratar de comprobar sus ideas. Y por esa razón, él inventó un telescopio. Imagínense esto. Imagínense esto. Esta era la manera en que la gente miraba el sistema solar antes de la invención del telescopio. Y ahora, con la invención del telescopio, por primera vez en toda la historia de la humanidad, alguien pudo mirar a las estrellas en una manera mucho más detallosa y de una mejor manera. De una manera increíble. Imagínense esto. Ser la primera persona en la historia del mundo de poder mirar tanto detalle en las estrellas. Y el universo en general es un lugar muy impresionante, ¿verdad? Algo que siempre me confunde mucho y me impresiona es el hecho de que los científicos dicen que el universo es infinito. Que nunca termina. Que nunca puedes llegar al final del universo. Pero de la misma manera que el universo sigue creciendo. Es like, mind blown, ¿verdad? Como puede ser que es infinito y a la misma vez sigue expandiendo, ¿verdad? Es algo increíble. Ahora, la iglesia escuchó de los experimentos que estaba haciendo Galileo y no les gustó. En una ocasión, Galileo descubre unas lunas que estaban yendo alrededor de Júpiter. Interesantemente, él decide nombrar estas lunas por miembros de la familia Merici, ¿verdad? Obviamente, haciendo puntos con la familia Merici para que una vez más ellos lo apoyaran a él cuando él fuera criticado o tal vez atacado por la iglesia católica. Ahora, interesantemente, él invita a líderes de la iglesia católica a mirar por su telescopio y a mirar que estas lunas estaban rodeando y estaban yendo alrededor de Júpiter. Eso podría comprobar la idea de Galileo de que los otros planetas se van alrededor del Sol y no que la Tierra es básicamente el centro del universo. Invita aquí a estos líderes. Les dice, miren, miren, pueden mirar aquí que hay lunas también donde está Júpiter. Y mira ahí, primer líder, por el telescopio. Y se hace que no mira nada. Dice, no, no miro nada. Y ese Galileo, ¿qué, qué, qué? A ver, déjame mirar yo. Ahí puedo mirar las lunas. Mira otra vez, ahí están. ¿Cómo no las puedes mirar? Y el líder de la iglesia se hace como que no las puede mirar. Y dice, no, no miro nada. Es increíble. Era algo que les metió mucho miedo a esos líderes de la iglesia. Que tal vez ellos estaban en lo incorrecto. Que tal vez ellos se habían equivocado. Que tal vez la Tierra no es el centro del universo. Era algo que les metía mucho temor a líderes de la iglesia católica. Esta idea de que nosotros somos especiales, de que la Tierra es un lugar especial y el centro de todo. Ellos querían seguir creyendo eso. Ahora, cuando la iglesia se entera de lo que estaba promoviendo Galileo, ellos le ordenaron a él que parara sus experimentos y lo amenazaron con excomunión. De sacarlo de la iglesia católica y básicamente condenarlo al infierno. En 1615, Galileo escribió otro libro que ofrecía más pruebas. Él, en ese libro, él escribió acerca de la iglesia y de las ideas de la iglesia. Y las llamó esas ideas mensas. El Papa ordenó que él tenía que admitir que él estaba equivocado. Si no, iba a tener consecuencias muy severas. Entonces Galileo tuvo que decir que él estaba equivocado con sus ideas. Que esas ideas son incorrectas. Que el planeta Tierra no va alrededor del Sol. Y básicamente decir, una vez más, que él se había equivocado. Ahora, interesantemente, cuando él dice que se equivocó y proclama que sus ideas eran falsas, todavía fue condenado a la cárcel por el resto de su vida. Entonces, imagínense eso. Es como, por ejemplo, cuando haces algo mal y te dicen, nomás dime la verdad. Con que me digas la verdad, va a estar bien y no van a haber consecuencias. Y después le dicen, bueno, ok, perdón, sí hice esto, sí me equivoqué, perdón. Y todavía te dan un chanclazo y te castigan, ¿verdad? Eso es lo que le hicieron a Galileo. Aunque él admitió, o perdón, no admitió, porque él estaba en lo correcto. Aunque él básicamente ofreció perdón y dijo que sus ideas eran incorrectas, todavía lo castigaron. No fue hasta hace unos 30 años que la Iglesia Católica finalmente dijo que se equivocaron en el caso de Galileo y que no deberían de haber hecho esto a Galileo, que no lo deberían de haber castigado y mandarlo a la cárcel por el resto de su vida por promover estas ideas. Y obviamente en el final Galileo estaba en lo correcto, ¿verdad? Obviamente la Tierra va alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Interesantemente, después de la muerte de Galileo, movieron su cuerpo de una iglesia a otra y tres de sus dedos, también uno de sus dientes, fueron quitados del cuerpo de Galileo. Dos de estos dedos fueron pasados de familia en familia por generaciones y básicamente fueron descubiertos una vez más en el 2009. Y hoy en día se pueden encontrar estos en varios museos en Italia. Ahora lo bueno es que esta revolución científica iba a llevar a que en Europa la Iglesia se empezara a ser menos poderosa en relación con la ciencia. Es la razón por la cual hoy en día un maestro de ciencia no es un monje o un padre o un sacerdote, pero en vez una persona estudiada en la ciencia que ha ido a la universidad, que es un experto en esa materia, ¿verdad? Poco a poco esto fue cambiando y el poder de la iglesia en relación de cosas académicas, esa influencia fue decayendo más y más. Con todo esto podemos mirar como esta revolución científica, como estas nuevas ideas, como estos nuevos métodos basado en evidencia, basado en experimentos, en lógica, iba a llevar a cambios muy drásticos en el resto de la historia del mundo. Y con eso vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.